¡1, 2, 3, 4! Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que todas las semanas os contamos esas historias que pasan más desapercibidas dentro del universo de fútbol y que merecen ser contadas. Si alguno de vosotros pensaba que, tras la disputa del Mundial, la vorágine de partidos se iba a detener, estaba muy equivocado. Semana sí, semana también estamos asistiendo a un auténtico festival de partidos oficiales, tanto el fin de semana como entre semana. Copa del Rey, Supercopa, en breves competiciones europeas... Esta temporada 2022-2023 va a ser recordada. Ya lo he comentado en alguna de mis crónicas, y no recuerdo una temporada en la que los denominados equipos grandes se hayan mostrado tan irregulares como el actual. Esto puede que no guste a algunos, pero si se piensa fríamente, es maravilloso para el espectador neutral. Sin más perámbulos, empezamos. ¿Quieres ser como Letizier? ¡Gracias! 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 Cuando llegó a mí esta historia, lo primero que me vino a la cabeza fue la película El puente sobre el río Kuai y su pegadiza musiquilla que acabamos de escuchar. La película está considerada como una de las obras maestras del cine bélico y, no en vano, en 1957 consiguió un buen puñado de Oscars. En el film, dirigido por David Lean y protagonizado, entre otros, por William Holden, Alec Guinness o Shesue Hayakawa, se cuentan las perimpecias de un grupo de prisioneros de guerra en un campo de trabajo japonés en Tailandia. La película está basada en la novela homónima descrita por Pierre Boulle, quien, por cierto, también escribió El planeta de los simios. Volviendo a la película, hay varias curiosidades. Una, más bien técnica, escribule recibió el Oscar al Mejor Guión Adaptado sin ni siquiera hablar una palabra de inglés y, por supuesto, sin haberlo escrito. Los guionistas fueron Carl Foreman y Michael Wilson, pero estaban en la lista negra de la caza de brujas liderada por el senador McCarthy, motivo por el que no pudieron ser acreditados. En 1985, la Academia les concedió un premio póstumo a ambos. La otra curiosidad radica en uno de los protagonistas máximos del film, que no es otro que el río Kuai. La realidad es que la línea férrea en la que se vieron obligados a trabajar durante la Segunda Guerra Mundial tanto prisioneros como nativos de la zona existió y unía Bangkok con Rangún. De hecho, era conocido como el ferrocarril de la muerte, ya que se estima que unos 90.000 trabajadores asiáticos y 16.000 prisioneros holandeses, británicos y australianos murieron durante su construcción. A lo largo de su trazado, la línea férrea pasaba por varios viaductos, pero ninguno sobre el río Kuai, o al menos sobre el original río Kuai. Tras la guerra, muchos viajeros viajaban a Tailandia con la intención de conocer el lugar donde se erigió el puente de la película, pero la realidad es que sobre el río Kuai no se conservaba ninguno que pudiera identificarse plenamente con el de la ficción. Pues bien, viendo el negocio, en 1960 el gobierno tailandés decidió que dado que sí que existía un bonito puente de la Segunda Guerra Mundial en Tamarcan, sobre el río Maeklong, cambiarle el nombre al río por el de Kuai y listo. Sobre lo sucedido en esos campos, hay relatos más fidedignos y espeluznantes que los recreados en la película y el libro en el que se basa. Un ejemplo sería Survival on the River Kuai, superviviente en el río Kuai, escrito a modo de memorias por Red Twig, soldado del Leicestershire Regiment y que cuenta con toda crudeza lo allí sucedido, y que se parece muy mucho a lo sucedido en los campos de concentración nazis en Europa. Pero la historia que os quiero contar y que tiene algo que ver con el universo fútbol se basa en el libro Lucky Johnny y cuenta las peripecias de Johnny Sherwood. Lo cierto es que el libro, escrito como si se tratase de la novela del protagonista, es apasionante, y a modo de introducción se explica brevemente quién lo ha escrito y por qué. El autor, Michael Doe, es nieto de nuestro protagonista y explica cómo ayudando a su madre con cosas de la casa familiar, encontró un manuscrito de su abuelo, Johnny Sherwood, con una nota diciendo que le gustaría ver algún día publicadas sus memorias, y Doe se puso manos a la obra para cumplir con el deseo de su abuelo ya fallecido. Mientras repasaba aquel manuscrito, Michael recordó las batallitas que le contaba su abuelo cuando él era un crío. Trataban tanto sobre el fútbol como de sus historias bélicas. Johnny, bueno, en realidad se llamaba Henry William, era el mayor de 11 hermanos y vivía junto a sus padres en la calle Great Knowledge Street en Reading. Justo encima del pub, May Duke, que su familia había regentado desde hace más de 40 años. El apodo de Lucky Johnny se lo puso su madre, y la verdad es que a la mujer no le faltaban motivos. El primero de esos motivos bien podría ser la manera en la que fue captado mientras jugaba al fútbol en un parque junto a otros chicos. Primero le vio un ojeador del Queen's Park Rangers y le dijo que volvería el próximo fin de semana. Pero entre semana, el manager del Reading le vio y se quedó muy sorprendido. Exclamó algo así como, ¿cómo demonios puedes jugar así?, mientras señalaba a un enorme agujero en una de sus botas. Billy Butler, el manager del Reading, fue a visitar a sus padres para pedirles permiso para que el chico se uniese al club, poniendo como condición, eso sí, que le comprasen unas botas nuevas. Dicho y hecho, ¿compraron unas botas nuevas? Y Johnny empezó a jugar con el Reading. El Reading, que actualmente milita en Championship, fue fundado en 1871, concretamente el 25 de diciembre en una reunión organizada por Joseph Edward Seidenham que sería nombrado secretario del club. En 1920 los Royals fueron elegidos para formar parte de la tercera división. En 1926 lograron el título y por consiguiente ascendieron a segunda división, donde permanecerían hasta su descenso en 1931. Permanecieron en tercera hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. En la FA Cup lograrían su mayor hazaña en la 1926-1927, cuando perdieron en semifinales frente al posterior campeón, el Cardiff City. Esa misma campaña, en un partido de cuarta ronda de la FA Cup, alcanzaron los 33.042 espectadores en el Park. Cifra récord en cuanto a foro se refiere que aún perdura como récord de la entidad actuando como locales. Volviendo a Johnny, este, nuestro protagonista, volvió a sentir la suerte de cara cuando fue seleccionado para unirse a una gira mundial con un equipo llamado Islington Corinthians. Este club fue fundado en 1932 por Tom Smith, con el objetivo de recaudar dinero para organizaciones benéficas locales. El equipo era parte de la London Professional Midweek League y compitió entre otros equipos contra los equipos reservas de Arsenal, Chelsea o Fulham. En 1936 fue elegido para enfrentarse al equipo olímpico chino en un amistoso en Haiburi. Ese encuentro se convertiría en un catalizador de la gira mundial que llevarían a cabo entre 1937 y 1938 y que les llevaría a jugar en los Países Bajos, Suiza, Egipto, India, Birmania, Malasia, Singapur, Vietnam, Filipinas, China, Japón, Hawaii, Estados Unidos y Canadá, llegando incluso a conocer al actor David Niven en Hollywood. Durante esa gira mundial, el equipo disputó 95 encuentros, ganando la mayoría de ellos. Nuestro protagonista era el delantero centro y, según recuerda Dow, aún ve el orgulloso brillo en los ojos de su abuelo al rememorar aquellos partidos y sus goles. 72 dianas en 71 partidos. Aquella gira apareció en todos los periódicos de la época, ya que un periodista del Times siguió dicha gira e incluso se preguntaba si Johnny Sherwood podía ser el delantero de Inglaterra. Al terminar la gira, Johnny se reincorporó al Reading, donde continuó jugando hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial el 3 de septiembre de 1939, el día del vigésimo sexto cumpleaños de Lucky Johnny. Como os podéis imaginar, el conflicto bélico lo cambiaría todo. Johnny se unió a la Royal Artillery como instructor y pronto fue promocionado. Era un excelente sargento, de esos que hacen cualquier cosa por sus hombres, como veremos un poco más adelante. Durante los dos primeros años del conflicto estuvo destinado en North Cumberland, así que pudo permitirse el lujo de jugar durante aquellos sábados con el Middlesbrough en la liga que se disputaba entonces. El sargento Sherwood se llevaba a todos sus hombres al partido y después se gastaba parte de su salario en llevárselos al pub a tomarse unas pintas. A finales de 1941, Johnny dejó en Inglaterra a su esposa, Christine, esperando a una niña y a su hijo Philip, de un añito, ya que su regimiento fue destacado en el frente de Medio Oriente. Pero, de camino, se produjo el ataque japonés a Pearl Harbor y fueron redirigidos a Singapur, donde se encontraron directamente con el devastador Cerco de Singapur. Allí, el ejército japonés bombardeó sin piedad el territorio, hasta tomarlo definitivamente en febrero de 1942, lo que supuso el final de la libertad de nuestro protagonista. Pasaría los siguientes tres años y medio en cautividad. A pesar de todo, siempre se esforzó en mantener alta la moral de sus hombres, llegando incluso a organizar partidos de fútbol en los que coincidió con otro futbolista profesional de la época, como Albert Hall, del Tottenham Hospus. Esto, evidentemente, fue antes de que los japoneses les trasladaran a la selva para trabajar en la construcción del ferrocarril. La caída de Singapur está considerada como una de las mayores derrotas de la historia del Imperio Británico, y es que alrededor de 80.000 hombres fueron hechos prisioneros. Nuestro protagonista y algunos de sus compañeros fueron llevados a un lugar llamado Changikamb, una marcha de unas 14 millas bajo un calor sofocante, y, a pesar de que los oficiales advirtieron a sus hombres de que no tomasen agua que les ofreciesen por el camino, las circunstancias hicieron que muchos desoyesen aquella orden y, consecuentemente, enfermasen. La comida y el agua escaseaban, y Lucky Johnny estuvo a punto de perder la vida por disentería, pero gracias a su buena condición física y a los cuidados del doctor de su unidad, la salvó. Aunque su cuerpo se debilitó bastante. A pesar de todo, el sargento Sherwood se convirtió en un referente para sus hombres, y éste no dudaba en mantener su mente alejada de aquellos campos de prisioneros contándoles historias, como, por ejemplo, el motivo por el que su madre empezó a llamarle Lucky Johnny. Para ello, hay que remontarse a cuando nuestro protagonista era un chiquillo, un poco canalla, aunque nunca hizo nada realmente grave. Un día, con 13 o 14 años, fue a pescar al Tamesis, cerca de un lugar llamado Caverson Bridge, con un amigo. No pescaron nada, así que empezaron a tirar piedras al agua. Hasta que se aburrieron, y empezaron a tirarlas hacia arriba, con tan mala suerte de darle a una farola del puente que había en el lugar. Lo que hizo que el resto de las farolas de la calle se apagasen. Un hombre vio lo que habían hecho y les persiguió hasta coger a Johnny y llamar a la policía. El policía redactó un informe y llevó al chaval a casa. Imaginaos la situación con el chaval, el policía y los padres reunidos. El policía empezó a hablar y dijo que tendría que denunciar los hechos. Entonces, el padre de Johnny habló con el oficial y pagó los daños. Cuando se marchó, la madre de Sherwood exclamó, la Kiyoni respira de nuevo. En mayo de 1942, los prisioneros aliados fueron trasladados de nuevo a Singapur, para ayudar en las tareas de reacondicionamiento del lugar. Es en este momento cuando un superior le pide a Sherwood que organice partidos de fútbol en los que él mismo juega, para mantener la moral de la tropa, aunque poco a poco su salud se va deteriorando y el doctor, que previamente le había salvado la vida, le prohíbe jugar. Este cierto bienestar duraría poco, ya que en agosto comenzará el auténtico calvario para aquellos prisioneros de guerra, que empezarán a ser tratados como animales, como esclavos. El traslado a Tailandia duró cinco días y fue realizado en tren, pero no en un convoy de pasajeros, sino en uno de mercancías, y en aquellos vagones no había sitio para nada más que para estar de pie. No quiero ser demasiado escabroso con los detalles, pero solamente el olor nauseabundo de aquellos vagones debía ser terrible, por no hablar de cosas peores. Cuando llegaron a su destino, comenzaron marchas por la selva y trabajos forzados donde los más débiles eran abandonados a su suerte. Los supervivientes debían de hacer frente a diversas enfermedades como malaria o disentería, además de la falta de alimentos. Esto llegó incluso a generar conflictos que desencadenaban en peleas entre los propios prisioneros, por algo tan simple como un puñado más o menos de arroz. Además, la brutalidad gratuita de sus guardianes dejó estupefacto a nuestro protagonista, sobre todo al reconocer a uno de sus rivales en un encuentro disputado en Yokohama en 1938, como uno de los más crueles con ellos. Serwood se llegó a plantear si ir a hablar con él o no, pero finalmente desestimó la idea y decidió no hacerlo. ¿Tanto podía haber cambiado un hombre que tan solo unos años antes se había comportado de una forma tan distinta? Con vuestro permiso voy a saltar el resto de hechos que se relatan en el libro sobre los años de cautividad, ya que os lo podéis imaginar, siempre poniéndolos en lo peor. En septiembre de 1944, Johnny junto a otros 900 prisioneros de guerra fueron hacinados en las bodegas de un carguero japonés con rumbo incierto. Desconociendo el cargamento, entre comillas, del buque, el navío fue torpedeado y hundido por un submarino de los Estados Unidos. Nuestro protagonista pudo saltar al agua mientras el barco se hundía, pero alrededor de 800 prisioneros de guerra no corrieron la misma suerte. Lucky Johnny pudo sobrevivir junto a otros seis hombres aferrándose a un trozo de madera. Sherwood esperaba que los estadounidenses le rescataran, poniendo así punto y final a su pesadilla. Pero fueron los japoneses quienes lo hicieron y lo llevaron a Nagasaki, donde llegaron el 20 de septiembre de 1944. Allí fueron nuevamente encarcelados y puestos a trabajar. Nuestro protagonista sería testigo de excepción de los intensos bombardeos de las tropas estadounidenses y, finalmente, del lanzamiento de la bomba atómica y de la rendición de Japón. Cuando fueron liberados, Sherwood y sus compañeros fueron enviados a Estados Unidos para recuperarse, si es que alguien se puede recuperar de algo así, antes de ser trasladados de nuevo a casa. Johnny Sherwood llegó a Southampton en noviembre de 1945, donde fue recibido por su esposa Christine y por sus hijos, Philip, de 5 años, y Sandra, la hija que nunca conoció de 4. Regresó a Reading donde intentó retomar su carrera como futbolista profesional. Pero, tras sufrir una desnutrición tan brutal durante tanto tiempo y horribles condiciones, su salud nunca se recuperaría por completo. A pesar de todo, tuvo un hueco en el Reading pero nunca pudo completar un partido. Después pasaría por Aldershort y Crystal Palace antes de regresar a Reading para ayudar a su madre a administrar el paz familiar. Poco a poco comenzó a escribir los recuerdos de su tiempo en Asia, esperando que algún día se publicasen. Pero cuando murió en 1985, a los 72 años de edad, el manuscrito se perdió hasta que, casualmente, su nieto Michael lo encontró y pudo publicarlo. Con el Weapons de Dark Rocks cerramos un episodio en el que se mezcla el fútbol y la guerra. Una situación que esperemos que no tengamos que sufrir jamás en nuestras propias carnes. Espero vuestros comentarios y sugerencias en iVoox, en mi Twitter, g-arteche, en Instagram o en la página de Facebook de Quiero Ser Como Letizier, donde una vez más quiero dar las gracias a Alvin José Trigueros por su apoyo. Como ya sabéis, todo el contenido de este podcast y alguna cosita más lo tenéis en quierosercomoletizier.blogspot.com. Os recuerdo que si queréis ayudar a que Quiero Ser Como Letizier continúe, podéis hacerlo a través del programa de fans de iVoox y así podéis escuchar todos los episodios sin publicidad, además de disfrutar de contenido en exclusiva cada semana. Si ya sois oyentes premium de la plataforma, podréis también escuchar esos mismos episodios en exclusiva y además una parte de vuestra cuota llegará al podcast y también ayudará al futuro de este proyecto. Hoy nos marchamos con una frase de Alf Ramsey, el técnico que llevó a Inglaterra a levantar la Copa del Mundo en 1966. Me parece una lástima que se desperdicie tanto talento argentino. Nuestro mejor fútbol llegará contra el tipo correcto de oposición. Un equipo que venga a jugar al fútbol y no actuar como animales. Hasta la semana que viene.